Mira ahí, hay dos impresoras que se han valorado. Oiga señores, yo te levanto para tomar porque yo me pongo a pegar su papel. ¿No está? Sí, creo que me voy a morir. ¿Por qué es tan choral? Porque es que lo se choral. Mira ahí, dos. ¿Por qué? Es que no hay que ir a hacer las cosas. ¿Por qué están trabajando? ¿Por qué están haciendo las cosas? Gracias.